Cuando América toda dormía, oh muy noble ciudad fuiste tú, la que en nueva y triunfal rebeldía, fue de toda la América luz. Esa es nuestra estrofa. Nuestra memoria histórica es de lucha, el 2 de agosto, el 10 de agosto, los líderes de la independencia. Por eso pensamos los quiteños de que Quito es revolucionario. Seguimos adelante en este proceso de hacer los cambios aquí en Quito, no solo por el cambio de un alcalde. Creemos que todos los quiteños tienen muchas cosas que decir. Todos los quiteños seguimos nosotros construyendo esta ciudad linda que es Quito. No somos ya colonia española, somos independientes, somos personas que ya vemos por nosotros mismos. Y la estrofa que vaya a cambiar el señor alcalde debería ser Quito independiente. Porque esa es nuestra revolución, esa es nuestra forma de pensar como ciudadanos de aquí, de la ciudad de Quito. Gracias.